Ahora en este pequeño acto de presentación del trabajo académico que tenemos origen en este instituto y para hacerlo vamos a tener la fortuna de contar con los comentarios de mis compañeros y a Ana Isaguirte y a Pedro Rodríguez de modo que a mí me van a escuchar hasta después realmente cuando comentemos ya el libro por lo pronto únicamente quería saludarles y presentar a mis compañeros que van a estar a cargo de los primeros contenidos así que sin más cedo la palabra a mi compañera Liliana Bueno pues, muchas gracias primero que nada quiero agradecer al doctor Manuel Pérez Martínez por esta diferencia muchas gracias por invitarme a comentar este libro que disfruto mucho que ustedes también lo disfruten porque es una colección de cuentos que ya hemos podido contar un libro que es Estorario pero antes de eso quisiera decirles que el autor es licenciado en literaturas hispánicas por la Universidad de Sonora y es doctora en literatura hispánica por la Universidad de México y la Universidad de México actualmente está integrado aquí al instituto y ha formado parte de diferentes instituciones de cuerpos académicos de diferentes instituciones entonces bueno, tenemos el producto de una persona bastante alta en lo que está escribiendo y tiene otros tantos libros publicados yo les invito a que revisen su bibliografía en internet pero bueno, algunos son sobre el mismo tema bueno, no son el mismo, pero son de este tema los personajes en formas narrativas de la literatura tradicional en México por ejemplo en 2015 por ejemplo en 2015 temas y motivos en formas narrativas de la literatura tradicional en México de 2014 y los cuentos del historiador, literatura y ejemplo en una historia religiosa no buscana que yo creo que ahí ya estoy atrapada y lo debo porque eso lo tengo que ver no tengo otra idea esta antología de cuentos doctrinales es una antología de cuentos doctrinales como ejemplo debo confesar que el autor quitó mi morales de la cabeza porque no sabía que no me estende y cuando empecé a revisar el texto dije que no estaba tanto tiempo yo, sin saber que es esto y sin experimentar la lectura de estos ejemplos son ejemplos, cuentos, relatos, fábulas que están contenidos principalmente en tres obras religiosas no espanas de finales del siglo XVII que además es una maravilla del siglo XVII en esta temática porque estamos en la sectura posterior a la conquista y estamos viendo como se están reafirmando valores sobre todo la imposición por decirlo de alguna forma que no fue una imposición fue un sincretismo, o sea, de laquillar de ese sincretismo de la religión católica y ese proceso es muy interesante y se alcanza a ver con una claridad que esto es un día en un día sino un día en este texto Estos tratados son básicamente de predicadores siempre tratados Estos predicadores me llamó la atención la figura de Diego Jaime Ricardo Villavicencio con la publicación de Lucímetro de confesar el dólar atrás porque yo soy fan bueno, es un poco académico decir que soy fan pero me gusta dedicarme en mi rato de género a la historia judicial y resulta que ese predicador fue el juez de que sea ¿no? y se dedicó a la persecución y nada atrás entonces dije ¿qué tengo que leer? ¿qué está diciendo este señor? que además de una forma muy linda, muy bella está relatando amenazas muy amorosas para que la gente dejara la idolatría y no tuviera estas ideas anteriores de las religiones y de las creencias que había antes de la imposición del cristianismo y no me defraudó o sea, el doctor hizo una recopilación muy, muy fina y no me defraudó esta colección de cuentos son 171 total si no me equivoco y se ve desde el principio hasta el final desde la organización, la selección y las formas en las que están presentados y ese vasto estudio introductorio que hace al principio como hay un ojo crítico muy bien entrenado muy estricto con unos criterios muy definidos que no solamente son filológicos sino que también son históricos lo cual agradezco muchísimo porque creo que no pueden pasar desapercibidas estas obras simplemente dejarlas en algún solo campo y pasarlas desapercibidas en otros campos como ya seguramente comentará algo el doctor Aurel pero bueno en la historia es muy importante que se respeten este tipo de fuentes porque ya no son solamente los cuentos como un artículo de ornato dentro de estas obras de dedicación sino son fuentes directas de pensamiento, de perspectiva pero sobre todo de aplicación de técnicas de explicación de lograr si no me equivoco estaba tratando de definir cuál era el propósito que pasaba por la mente del autor cuando escribió y escribió y fue muy complicada pero porque es una obra completa y compleja no compleja de leer pero sí compleja en sí misma su escritura su forma por todo lo que contiene y creo que tiene varios objetivos el primero es que nos entrega esta colección con un estudio muy minucioso el estudio vale mucho la pena el estudio que hace el autor porque nos permite comprender esta variedad de recursos discursivos puedo yo limitarlo es decir que son cuentos pero tienen que leer ese estudio para entender creo que esa variedad de cuentos es mucho más amplia de lo que la propia palabra del concepto describe estos cuentos obviamente fueron usados en la catequesis y eso nos trae a nosotros referencias y nos nos liga a estos cuentos entonces es impresionante como el autor logra que nosotros nos sintamos contemporáneos a unos textos que son del siglo XVII como nosotros estamos ya muy lejos de este momento por otra parte el autor nos induce a observar la construcción de un discurso subyacente en esta colección cómo el uso de estos relatos va entre la verdad y la ficción hay una tensión ahí todo el tiempo que están usando los publicadores es muy interesante no se las voy a explicar ahora porque no sabré cómo sintetizarla por lo que fuera sencillo pero más allá de la literatura a los ojos de la historia a lo que yo estoy usando para ver esta obra aquí se revela el problema de la intencionalidad y por supuesto la fuerza con la que fueron utilizados estos recursos doctrinales que yo quedé encantada porque es difícil imaginar cuánto o cuáles fueron los recursos usados por estos predicadores al momento de dirigirse a comunidades indígenas o a comunidades mestizas que todavía tenían prácticas consideradas idólatras y con qué fuerza lo hicieron o sea hay un discurso traslucido ahí muy determinado en lo que nosotros podemos comprender cuál era el plan claramente de la Iglesia Católica en ese momento por eso son una fuente muy importante y finalmente debo decir que bueno uno de los objetivos que el último objetivo que encontré es que en esta colección vamos a encontrar una elegibilidad que amablemente el autor hizo porque hay una una traducción por decirlo así de la redacción hay una se mantiene el sentido eso me gustó a veces es muy difícil pero hay un siglo XVII y el autor nos hace esta nos da la facilidad de comprender porque pasando sobre biografías nos mantiene el sentido y eso nos ayuda muchísimo a comprender y a entender a cualquiera cuál es la importancia y el valor el peso histórico y el peso literario que tienen estas obras eso lo voy a agradecer eternamente muchas gracias y cuentos tenía la intención de contárselos no todos pero algunos dije no voy a tratar los derechos del autor pero si quisiera mencionar que hay un ejemplo que además el autor determina que es histórico de historia además que no voy a dejar pasar porque es 8 de marzo y porque a mí me interesan las mujeres el tema de las mujeres y hay uno que se llama mujeres que envenenan y se los voy a contar rápidamente nada más para engancharlos y para creer lo que se están perdiendo este relato trata de dos chicos dos mozos españoles que se enamoraron de dos familias poblanas entonces ellos viajan de la península se quedan en Puebla y el relato dice a la letra pero estas mujeres les internaban las almas y encarnaban las haciendas o sea eso fue un desastre ¿no? y encima él va contando como uno de ellos se encontró con su amiga y estando muy enferma pide los auxilios espirituales que además son carmelitanos y el padre le solicita pues que expulsen a la mujer porque es claro que lo que está pasando ahí que toda la desgracia la enfermedad la pérdida de dinero y todo lo que está pasando de mal tiene que ver pues con el pecado ¿no? el pecado de estar ahí con una mujer que no tiene el permiso católico porque no hay un matrimonio de estar ahí entonces pide que las crucen y el mozo dice como y y pues no se van y ahí se quedan y se ponen a pecar es muy curioso y el relato lo cuenta ¿sí? ¿no? 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 y a este a este relato se le tiene que destacar ah porque además bueno después de pecar en la víctima el acto pecaminoso que hace la pareja pues el mozo fallece y inmediatamente es expulsado a los infiernos y sale en medio del arroz eso es lo que aparece en el relato y eso es lo que se le está contando hay que no hay que perder el hilo eso es lo que se le está contando a quienes permanecen con ideas idolatas en el siglo XVII y hay una propensión que dice si este el mozo hubiera seguido a su santo y prudente confesor no hubiera llegado a tal extremo se está pidiendo entonces una sujeción espiritual y moral de los oyentes de todo ese relato dicho públicamente de omitir o de abstenerse de las ocasiones de pecar se les está diciendo deliberadamente que es muy riesgoso acceder a la a la debilidad de la carne y sobre esto a las mujeres libertinas ¿no? entonces a mi me llama mucho la atención sobremanera porque no solamente se está amenazando a las almas perdidas y pecaminosas sino que además se está imponiendo un orden antimonial monógamo que era difícil imponer en ese momento para el ejercicio de la sexualidad y de la vida en pareja porque en ese momento no se conseguía de otra forma y todavía hay conclusiones al respecto entonces quería rescatarlo nada más para que vieran si les dio miedo pues imagínense en ese momento entonces hay pocas cosas que yo puedo criticar de este texto porque bueno se ha criticado en el sentido crítico de decir ay te pasaste esto no estaba bien aquí que es una obra muy completa es una obra que está meticulosamente cuidada desde el inicio hasta el final ese estudio introductorio es tan amplio que aclara todas las estudias que los lectores pueden tener al final y además tiene una vasta cantidad de referencias de fuentes y de otros recursos que incluso el mismo lector puede usar si no quedó satisfecho o si quiere más ¿no? pero lo único que yo podría decir es que en algún punto el lenguaje es un poco complejo pero es que bueno el tema no es sencillo y podría podría tornarse difícil la lectura de cualquier persona o sea en algún momento ha habido que sacar la lectura del diccionario de Google y empieza como yo que dije es un ejemplo creo que se trata de una obra con un aporte de suma importancia más allá de la literatura para la historiografía no respalda se trata de un libro que está repasando sus propios límites de la cirugología para introducirse en los territorios de la historia de la historia de la vida cotidiana incluso y la historia de las mentalidades que es algo que se trabaja poco por ejemplo en las academias aquí regionales pero que está teniendo mucho auge en este momento bueno desde hace rato pero en este momento está retomándose este paradigma y creo que es una lectura recomendada si no quiero verme exagerada obligatoria para los historiadores consolidados que estén en los estudios coloniales específicamente para los estudios de la iglesia creo que el historiador que no haya no se haya acercado a este tipo de obras desde esta perspectiva pues tiene ahí un vacío pero también los historiadores en formación creo que disfrutarían muchísimo más la perspectiva de la historia de la iglesia ver la institución eclesiástica y la participación de todas estas obras misionales de todo este trabajo que se hizo la empresa misional fue grande fue compleja y dejó cosas maravillosas como esta pero tengo a la plena seguridad de que esta antología de exemplos exemplos no exemplos de esto como lo que hace difícilmente van a pasar desapercibidos porque ha sido una presentación además muy bonita la edición es muy amable y muy bonita y pues solo me queda agradecer al doctor Manuel Pérez por su generosidad de compartir nuestro trabajo y agradecerles a ustedes por haberme escuchado deseo la palabra del doctor gracias 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 en su colección Parecos y Australes, ensayos de cultura colonial, en una hermosa presentación de pastadura en tres colores. El libro de Manuel Pérez que ahora presentamos es una excelente obra que contiene una amplia serie de ejemplos o cuentos y de allí su título como Exempla, Exempla Nuevo Hispanos del siglo XVII. Estos ejemplos, también conocidos como Relatos Ejemplares, debido a su función ilustrativa, que tuvieron su origen en la narrativa sermonaria del Nuevo Europeo durante el siglo XIII probablemente, se desarrollaron ampliamente durante los siglos XVI y XVII con gran éxito en los trabajos de evangelización llevados a cabo en los territorios conquistados por España. Con esta colección de ejemplos, Manuel Pérez responde a esta interesante pregunta. ¿Qué usos tenía el ejemplo en la Nueva España? En otras palabras, ¿qué usos tenía el ejemplo ordinariamente empleado con una función moralizante en la Nueva España? De allí que el objetivo del autor sea el de ilustrar los usos del ejemplo en esta región, en la Nueva España. De este modo, Manuel Pérez lleva a cargo la recuperación textual de una serie de 151 ejemplos o exempla, hecha desde una perspectiva retórica, recuperando tres fuentes nobohispanas del siglo XVII, ricas en argumentaciones, sobre todo de carácter inductivo y eventualmente también de carácter deductivo. Las tres fuentes más relevantes que Pérez emplea para desarrollar esta obra corresponden al siglo XVII. La primera, de carácter deliberativo, titulada Luz de Verdades Católicas y Explicación de la Doctrina Cristiana del Jesuita Juan Martínez de la Paja. La segunda, el tesoro escondido en el Santo Carmelo del Carmelita Fray Agustín de la Madre de Dios. Rica fuente de los llamados relatos probatorios. Y la tercera, la fuente judicial, que ya comentaba aquí, la maestra Liliana, de Diego Jaimes Ricardo Villavicencio, Luz y método de confesar idólatras y destíador de idolatrías. Esta última fue una obra empleada en la época para dar a los curas, vehementos para persuadir a los indios contra la supuesta idolatría que estos practicaban. Es interesante saber que este tipo de ejemplos, los judiciales, tuvieron un enorme desarrollo especialmente durante los siglos XVI y XVII y así lo muestra Pérez señalando en la introducción una serie de obras escritas en aquella época con esta temática. Y esto se explica, la producción tan abundante en aquella época, se explica porque aquellos siglos fueron los más determinantes en la destrucción de la supuesta idolatría practicada por los indígenas. Con la recuperación de estos textos, Manuel nos adentra en un mundo fascinante, porque fascinante es también el mundo de las fronteras entre disciplinas, como es en este caso lo que Manuel llama la porosa frontera entre la historia y la literatura. Con base en estas tres fuentes, pues, el autor del libro prueba que los autores religiosos no hispanos del siglo XVII elegían o construían ejemplos en función de su utilidad y de lo que podían probar con ellos, empleando la ficción y la historia, la inducción y la deducción, la realidad y la fábula, la reschecta y la resvicta. Si bien, como género literario, el ejemplo o el relato ejemplar fue reducido como menor en tiempos pasados, este trabajo de Manuel Pérez lo pone de relleno y es prueba de la fuerza que ha retomado su valoración cada vez más. Con este libro de Manuel, al relato ejemplar, o al exemplar, le va de bien a que mejor subiendo, como diría Ignacio de Loyola, cuando las cosas caminaban cada vez mejor en cualquier asunto. Algo que llama fuertemente mi atención de este libro es lo que Manuel refiere en la introducción al señalar que el estudio del ejemplo en textos de los siglos XV a XVIII sigue siendo una asignatura pendiente en particular a aquellos sobre la vida indiana. Aún así, sobre este tipo de ejemplos, la tradición que hace Manuel en este libro presenta algunos de estos ejemplos que nos informan acerca del encuentro de las dos visiones y concepciones bien distintas entre sí, europea y americana en el siglo XVI. Es el caso del ejemplo 95 que Manuel titula La Silla del Cristiano, aunque en este, como en otros ejemplos, sobresale la intención de enseñar a los indios por parte de los visioneros sobre cómo ganar el cielo. Este relato también revela algo de la visión indígena, como es la relevancia que tenía y tiene para muchos de los grupos originarios de México lo que acontece en estado olírico, pues para la mayoría de ellos lo que se sueña tiene repercusiones en la vida real y cotidiana. Asimismo, este ejemplo proyecta la concepción indígena de enfermedad que a lo largo y ancho del territorio conquistado en los siglos XVI y XVII fue un factor determinante para que el cristianismo tuviera éxito entre los indígenas mexicanos, pues junto con las epidemias de origen neuroasiático, llegaron también los sacramentos, vistos por los indios como virtuales curativos. Sin duda, el semplano hispano del siglo XVII de Manuel Pérez representa un gran cuorte de la literatura en el exemplum o relato finclado. En este libro, tanto los expertos como los filósofitos disfrutarán de un compendio de relatos estructurado y organizado, pues los primeros se darán cuenta de que el autor los presenta en un orden de acuerdo a sus características, ya sean históricos o ficcionales. Entre los primeros sobresalen, entre los históricos, sobresalen los bíblicos, ageográficos, de milagros y prodigios y de historia profana. Y entre los segundos, los ficcionales, las parábolas y fábulas mitológicas. Y hay una tercera sección en que ubica, a modo de síntesis de las dos características anteriores, los ejemplos que fusionan la verdad y la ficción, que son los apólogos. Dicha clasificación responde a una perspectiva teórica que va desde Aristóteles a Porto Iquero. Del mismo modo, los neófitos en la materia saborearán y podrán también disfrutar de los relatos o ejemplos liderados por el autor de abreviaturas y del pesado modo procesual en que están inscritos originalmente. Asimismo, el invito a sus principiantes, quienes quieran profundizar en el tema, al final del libro encontrarán una abundante relación de fuentes, registros, obras de consulta y bibliografía en general. Aseguro que algunos de los ejemplos aquí presentados los llevarán a todos y todas, sin duda, a reflexionar profundamente la realidad contemporánea. Y en algunos casos, los harán reír. Probándose así, de algún humor, se inmiscuye también de las enseñanzas nacidas en el oscuro medievo europeo, o quizá mucho antes. De hecho, si algún lego como yo en esta materia está interesado en leer y conocer el género del ejemplo, por ejemplo, y tiene poco tiempo disponible debido a la actividad en la que la modernidad nos ha metido a todos, esta obra es más que indicada. Muchos de los ejemplos aquí presentados, incluso, son enseñanzas de corte perenne, que a más de uno invitarán a la degustación interna del cual he dicho. En este sentido, se trata de una literatura de estilo breve, pero no por eso menor, porque además, y en ello radica lo que a mi modo de ver, es lo más interesante de este género literario, y es que toca fibras del carnes del ser humano, como son los sentimientos y las emociones. Y de hecho, la vida misma tiene allí una relevancia que sólo es posible valorar cuando el lector se deja tocar, por la expresión leída, y se permite situar las figuras y experiencias expresadas como parte de su propio entorno y de su propia realidad personal y social. Una cosa muy importante que Manuel prueba con este libro es que las prácticas argumentativas noro-hispanas pertenecen a la rica tradición ejemplar europea, pero además prueba que dichos motivos narrativos siguen vivos en la literatura y cultura mexicana contemporáneas, pues el ejemplo, como señala Manuel en la introducción, repitiéndose a Erick y Leonard, cito, pervive en leyendas o relatos de espanto que es posible encontrar en no pocas comunidades de México central. Muchos de los motivos narrativos introducidos por los exempla en la cultura noro-hispana siguen hoy muy vivos en la tradición oral, y con esto me parece que de alguna manera, y este es un punto de vista muy particular, Manuel cierra un círculo con relación a su tesis de licenciatura, que luego también transformó el libro, y me refiero al título Una voz que ría en el desierto, ensayo sobre el humor en la charla sonorense, publicado en 2012 por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuya lectura también disfruté mucho. Libro en el cual, con base en un trabajo de campo, de eso, Manuel recopiló precisamente charlas sonorenses que también contienen elementos y motivos que remiten a los hilos no hispanos. Antes de terminar mi comentario, voy a permitirme dar lectura a un breve ejemplo de Martínez de la Parra, del Jesucristo Martínez de la Parra, que Manuel titula La manzana podrida. Y es muy breve, es el ejemplo 123, en la página 279, dice, como México debía de estar viciada la República de Atenas, cuando juntándose sus senadores a dar medios para procurar su reforma, menos ya desdichada la República donde así se juntaba en Consejo, no sólo para dar arbitros de hacienda, sino para buscar mejoras de costumbres. Fueron dando sus pareceres, los senadores fueron dando sus pareceres. Y uno de ellos, más se sumó, después de estarse los oyendo a todos, arrojó en medio una manzana toda podrida. Y luego preguntó, ¿qué remedio os parece poder ver para que esa manzana que veis tan podrida quede otra vez sana, hermosa y dulce? Difícil pregunta, ¿una manzana podrida volver, volverla de todo sana? ¿Cómo puede ser que darse sus pensions todos, y él procedió? Pues, mirad, con sacarle las pepitas que tiene en el corazón, sembrarlas, cuidarlas y cultivarlas, dentro de pocos años de esa manzana tan podrida gozaremos, perdón, dentro de pocos años de esa manzana tan podrida gozaremos manzanas dulces, frescas, sanas, hermosas. Así es, dijeron todos. Pues sí, así es, añadió. Póngase el cuidado que se debe en la creanza de los hijos y dentro de pocos años gozaremos toda la república mejorada. Es un ejemplo que hace un énfasis en que la educación es uno de los mejores medios para que el futuro de un país sea más próspero. En fin, por último, quisiera unir a lo dicho hasta aquí un comentario de María de Jesús Lacarna, investigadora del Departamento de Filología Española de la Universidad de Zaragoza. y quien hace la presentación del libro de Mamari. Al referirse a esta obra ella dice no existe en la tradición hispánica nada similar al riquísimo panorama nuevo hispano que se descubre en esta selección realizada por Manuel Pérez. En fin, no me queda sino recomendar ampliamente la lectura de este brillante trabajo exempla nuevo hispano del siglo XVII cuya lectura también he disfrutado mucho y la recomiendo ampliamente y muchas gracias a Manuel por este regalo que nos ofrece el consumidor a todos nosotros y muchas gracias por su atención. pues muchas gracias compañeros Liliana Abel muchas gracias a don Abraham director de este instituto que nos ha permitido comentar presentar a ustedes en este escenario tan bonito este libro que es fruto pues de muchos años de trabajo es un fruto más no es el único de todos esos años de trabajo y les cuento más o menos por aquí como bien adelantó Abel hace ya muchos años no me voy a decir cuantos cuando trabajaba en tesis de licenciatura recorriendo los pueblos de Sonora para colectar un cuento de carácter focoso yo soy filólogo soy literato pero soy realmente transfuga de la psicología y de la antropología eran dos carreras en las que incursioné de modo que cuando finalmente me encontré en los estudios literarios y desde entonces a la fecha la literatura no ha sido para mí una colección canónica de libros buenos que deban recomendarse sino un modo de usar el lenguaje un modo de usar el lenguaje que sirve para organizar la experiencia para darse identidad y que usa el pueblo pero a paso muchísimo en cantos en cuentos en leyendas en consecuencia acuciado por un elemento fundamental de la tradición oral sonorense que es el humor que forma parte también fundamental de su carácter se defiende del sentido del sonorense con humor de las inclemencias climáticas de las inclemencias históricas y con un afán por buscar el dato de carter antropológico pues me lancé al campo y de repente encontraba que viejecitos analfabetas me contaban cuentos que yo sabía que estaban en libros antiguos porque los había leído en carrera en Quijote en libro de buen amor en libro medieval en el fondo de Bucanó por libros hindúes más antiguos como el Panchatantra o el Cali de Edigna yo decía bueno ¿de dónde llegaron estos cuentos a la imaginación y la memoria de esta gente? ¿de dónde lo sabe? yo hasta ahí me quedé en ese momento porque no era mi objetivo responder esa pregunta para aquella tesis pero con esa pregunta me fui al Colegio de México al doctorado y ahí tuve ocasión de obtener una respuesta ahí conocí un poco más a fondo un método que desgraciadamente está olvidado en los estudios filológicos que es la retórica es un método de trabajo milenario con todas las letras y que sin embargo hemos dejado de lado para beneficio de los poderosos porque en ausencia de la retórica nuestro juicio crítico se ha ido evaluando cuando la tiene en consecuencia encontré que la retórica proponía una forma de razonar y de discurrir persuadir que obligaba al emisor del discurso a probar todas las afirmaciones todo lo que se decía debía ser probado o por vía deductiva o por vía inductiva la vía deductiva significaba probar por necesidad lógica de las afirmaciones y se inventaron una maquinita para eso se llamó el silogismo que implicaba una formulación verbal que garantizaba que lo dicho pudiera pasar por el baeno de la verdad o la mentira pero estas formas de argumentar no eran actas para todo público ni para todo tema porque habría públicos que no entenderían los públicos simples los públicos compuestos por niños por ancianitos campesinos no podrían entender un silogismo como prueba de una afirmación de carácter moral ética política o filosofía entonces ¿qué hacer? bueno Aristóteles ya había razonado al respecto y cuando justamente le atribuyó la retórica necesidad de probar sus discursos encontró que había un modo de probar apto para discursos de estilo humilde así se llamó no es humilde versus soberbio es humilde versus alto porque humus significa polvo entonces es el discurso bajo el que está cerca del polvo esos discursos probaban por comparación paradigma le llamó Aristóteles y a la letra decía esto se prueba así traer de fuera de la causa que se discute un asunto externo pero similar a ello de modo que lo ilustre y por comparación lo pruebe es decir un ejemplo lo que hoy conocemos como un ejemplo y es una tradición clásica de muy larga vida de muy fuerte vida no solamente en el área griega sino también en el área semítica como las parábolas de Jesús parábolas es una palabra griega pero sabemos que las utiliza Jesús en el salón de la montaña pero también tenemos las fábulas de Sopo todas las fábulas líricas los apólogos es decir hay toda una tradición de prueba para discursos dirigidos al pueblo al pueblo iletrado de asuntos de carácter moral de carácter ético o de carácter político y entonces dije bueno si esto era así no serían el caso los predicadores los responsables de que este viejito en Sonora se sepa cuentos algunos de carácter jocoso que vienen de tradiciones míticas porque una respuesta obvia de eso sería bueno fuimos 300 años españoles y ya está con eso basta para probar por qué llegaron estos cuentos acá pero a mí me interesaba el mecanismo concreto y fino y entonces pues me lancé a textos no hispanos y religiosos en principio a sermones y aquella y aquella era una mina como algunos de los títulos de una de las obras de donde he sacado cuentos se tituló mina rica de ejemplos y virtudes en el historial de los carmelitas y tomé un criterio para elegir estas obras y también fue un criterio de carácter retórico y de carácter clásico yo asumí todo esto ha sido como estar habiendo brecha porque en realidad hay una sentencia de muerte sobre el ejemplo dictada por Belter a principios del siglo XX que dijo el ejemplo murió en el siglo XV entonces yo he estado trayendo y sacando cosas así como si Belter me ha estado siguiendo pues seguramente está revolcándose en su tumba porque le he estado deshaciendo un poquito su esquema porque pues yo he estado encontrando textos muy posteriores que no son no necesariamente europeos de hecho hoy por hoy nuestro trabajo ya cerró estoy buscando en el siglo XVIII y hay estoy buscando en el siglo XIX y hay porque la naturaleza del punto didáctico atraviesa buena parte de la literatura pero también de la literatura volviendo al asunto encontré que los tres géneros de la literatura antigua podían ser rastreados en la textualidad nuevo hispana y ese fue mi criterio y entonces encontré en sermones morales uso de ejemplos sobre todo dirigido a la formación de virtudes políticas porque lo que elegí fue un texto una colección de pláticas de un jesuita los jesuitas no sólo ahora que ya sabemos claramente que son tienen una noción de virtud cristiana como virtud política sino ahora se ve en el siglo XVII manejaban conceptos anticipadamente de pecado social por ejemplo manejaban conceptos muy poderosos de persuasión religiosa apuntando hacia la constitución de buenos súbditos encontré que el discurso panegírico de la antigüedad también podía tener ejemplos en los discursos nuevo hispanos pero no en los sermones panegíricos que lo sabía y muchos los sermones panegíricos son dedicados a la alabanza de un santo de una orden religiosa o de un pueblo pero ahí no hay ejemplos porque son discursos de estilo súblime y son para públicos pero en las comunidades religiosas sí que encontré y muchos y finalmente en los tratados de distribución de idolatrías como ejemplo de discursos de carácter judicial encontré también ejemplos y ejemplos sobre todo de horror y eso me ha permitido hacer un montón de reflexiones posteriores algunas las he publicado otras han servido para abrir puertas a la curiosidad pero es que a partir de los ejemplos con los que los predicadores educaron a sus peligrosías en aquellos primeros tiempos de cristalización de estas tierras podemos derivar algunas conclusiones sobre las características culturales de las poblaciones actuales por ejemplo yo les decía que me había interesado el humor el humor de su amor ex porque es un rasgo fundamental de defensa de su constitución moral frente al mundo así se defiende así le dan sentido a su vida pero viendo estos textos yo encuentro amplias huellas de la compañía de Jesús que eran Horacianos Horacio un poeta de la antigüedad recomendó y eso se quedó para la posteridad doque de lectales enseñar divirtiendo que es el modo que afinca la enseñanza en la memoria pero también es el modo que vence resistencias pues me parece que digamos que el noroeste el septentrion no expan fue evangelizado prácticamente por los jesuitas durante sus primeros tiempos algunas semillas en realidad en cambio en estas zonas del país en donde el poder económico y el poder eclesiástico se conjuntaron fuertemente donde se hubo que luchar contra formas de religiosidad que no eran otra cosa más que formas de resistencia de resistencia a la última conquista a la conquista espiritual pues se desarrollaron otras letras de carácter literario que también impactaron la cultura que es la didáctica del terror a nuestros pueblos aquí del altiplano mexicano se les educó con el terror y eso se nota somos gente de tono medio o bajo no nos gusta alzar la voz nos gusta mantenernos calladitos eso se nota es decir estos cuentos si son muy lindos y demás pero no son inocentes y vamos a ver algunos pero no son inocentes pero para nada son cuentos que formaron cultura y vida pública son cuentos que formaron también sensibilidades yo encontré en este rastreo como digo este trabajo inició ya propiamente sobre el ejemplo en 2005 después de haber elegido estos tres textos que había sido mi primer proyecto de tesis doctoral para el Colegio de México pues quedé muy sobrado mi director médico Portale y al final mi tesis fue la tercera parte es decir uno el tratador perdón la colección de pláticas jesúrbicas de ello publiqué un libro que se llama Los cuentos del predicador con estas con estas mismas preguntas fue que me fui a la Universidad de Zaragoza y ahí hice otro doctorado donde uno de los trabajos intermedios que llamaban DEA en aquel tiempo es un trabajo de suficiencia para empezar los trabajos ya propiamente de la tesis doctoral pues consistió la exploración de estos cuentos en una crónica religiosa y de ello también nos salió un libro que he publicado también que se llama Los cuentos del historiador que se quiere leer aquí mi compañero y de modo me quedan pendientes los cuentos del extirpador que son en los que estoy trabajando ahora pero esto que estoy publicando acá es un extracto de la tesis doctoral que presenté en su momento en 2017 para la Universidad de Zaragoza y que es básicamente el corpus de ejemplos el corpus textual en el que me basé para estas disquisiciones con un estudio introductorio que es como la quintescencia del trabajo de la tesis que era bastante más extenso ¿qué encontré ahí? bueno encontré que había varios temas recurrentes en esta labor formativa de los religiosos del siglo XVII les interesaba mucho la propiedad muchísimo les interesaba asentar como un elemento básico para el buen funcionamiento de carácter económico la propiedad también les interesaba mucho la autoridad pero no necesariamente desproporista de crítica sobre todo en el caso de los ejemplos y los sermones de Jesucrita Juan Martínez de la Parra encontramos muchos delices que pueden ser peligrosos para el mundo esto lo fueron igual que para la conveniencia de su conjunto que también expulsada de estas tierras y de todos los dominios hispanios pero en realidad se atrevió a mucho con sus cuentos a criticar formas de la autoridad viciosa y y la familia la familia es una preocupación recurrente que para mi tengo es también de carácter económico porque la cinta la cinta se perpetuaba gracias a la solidez de la familia y no de otro modo por un lado por otro lado también la cinta la familia cumplía muchas de las labores de seguridad social que hoy corresponden al Estado entonces la familia era y no entendemos el eufemístico como se puede decir ahora era el pilar de la sociedad no de los hispanos entonces muchos de los ejemplos tratan sobre la familia pero algunos muy jocosamente y lo vamos a ver ahora imaginen ustedes el escenario es decir que tipo de sermones eran aquellos tan cargados de ficción de literatura de relatos el sermón era realmente un asunto mucho más grandioso de lo que hoy es primero por formación de los predicadores por habilidad retórica pero también por expectativas del auditor pues no había televisión no había Netflix no había lo que había y la gente pobre no iba al teatro en las ciudades del interior del rey no había corrales de comedias salvo en la ciudad de México pues el gran teatro del pueblo era el sermón hay crónicas de debates interesantísimos entre predicadores que se pelean por el aplauso que hacen representaciones totalmente actoriales de lo que se predicaba entonces que no les sorprenda pues ver cuentos de la calidad que van a ver en un sermón en una predicación era un vehículo privilegiado para la educación de masas pero también para la educación estética de esta vida de masas así que sin más les quiero presentar algunos ejemplos aunque antes quería presentarles eso en el trabajo de justificación y de ordenamiento de categorización de los ejemplos pues yo partí de Aristóteles naturalmente pero es que siguiendo de la huella a las formas de concepción del ejemplo es posible derivar taxonomía centráticamente todos los tratados de retórica de la época y posteriores es decir los tratados latinos también Cicerón por supuesto Quintiliano por supuesto tiene una propia idea taxonómica no expuesta así a veces está desperdigada por el texto lo mismo la retórica de Elio lo mismo San Agustín y por supuesto todas las artes predicando y medievales y aún los manuales de predicación del siglo XVII para el siglo XVII y a la luz no de los manuales de predicación sino de los textos concretos yo encontré esta clasificación posible que responde mucho a la clasificación aristotélica está casi caricada lo cual no sería raro porque los predicadores del siglo XVII tenían todos una gran formación clásica la distinción entre historia y ficción es muy llamativa porque no es una distinción de carácter literario o de carácter estético es una distinción de carácter retórico sirve a ciertas cosas un cuento que pueda presumir de verdad frente a un cuento que es ficcional y eso lo sabía perfectamente un abogado por ejemplo un abogado que podía en un caso remoto en un caso muy remoto acudir a un relato probatorio para defender su causa acudiría sin lugar a dudas a un ejemplo de carácter histórico y no a un ficcional no se le ocurriría a ningún buen abogado de defender a un acusado a muerte con un puentecillo pero si tal vez con una historia que sentara jurisprudencia sobre alguno de los elementos de la acusación o de la litis como dicen los abogados el puesto sin embargo para mí también es la oportunidad de explorar como bien dijo las porosísimas fronteras entre historia y literatura porque hay un gran debate que con Paul Riquel con Hayden White y con otros teóricos contemporáneos de la historia y no de la literatura se han ido cuestionando el ideal científico de la historia y de la historia y de todo el relato todo es narración yo digo momento momento porque es verdad historia y ficción son hijos de la retórica pero la intención de un relato y de otro son temporalmente opuestos no es posible comparar con Buentino la verdadera historia de Bernal Díaz del Castillo que es una crónica colonial que tenía la pretensión de ser verdadera con el Nicote de la Mancha que no tenía la intención de ser verdadera en un sentido empírico sino en un sentido trascente de los ejemplos históricos encontramos cosas curiosas por ejemplo los milagros y prodigios para un lector contemporáneo sabía como que es como que un milagro es historia porque estamos después primero de las grandes despisiciones de los humanistas del siglo XVI pero también de los ilustrados y posteriormente de los positivistas del siglo XIX estamos totalmente ciertos de que en el mundo natural y que en el horizonte histórico no aparece el diablo no hay brujas pero en ambiente imposible de modo que estos textos que tienen ya los brujas espantos aparecidos son y deben ser considerados para efectos retóricos y de persuasión como históricos la gente los creía no era un puentecillo cuando aparecía el diablo sino una presencia real y de ahí su cuerpo entre los ficcionales podemos distinguir aquellos de carácter realista como las parábolas que son cuentos verosímiles es decir donde aparecen personas hablando en situaciones reales o parecidas a algo real pero también podemos tener fábulas en donde la verosimilitud transita hacia otros terrenos y tenemos pues animales que hablan o dioses en el caso de las fábulas mitológicas y ambos servían para diferentes cosas a un predicador comprometido políticamente como Juan Martínez de la Parra ¿para qué le podía servir uno y otro? bueno pues resulta que encontré que usaba ejemplos de carácter histórico para probar cuestiones de ortodoxia que también les importaban mucho justo en el combate a las heredillas idolatrías pero usaba sistemáticamente cuentecillos de carácter ficcional cuando trataba asuntos peleaburos asuntos que lo podían comprometer si iba a hablar de la autoridad usaba un cuentecillo claro porque así nadie lo podía acusar de haber dicho algo que fuera digamos llevable a los tribunales bueno he tenido una pequeña selección para no ser tan árido y comentar algunas cositas de unos cuentecillos espero que eso los invite a la lectura del texto primero quisiera tratar el asunto justamente de la presencia sobrenatural en la historia porque tiene muchas aristas y este es el primero que les quiero comentar y que está muy bonito lo he titulado bruja en forma de gato y dice en esta figura ustedes imaginen que antes y después hay un sermón es decir esto está inserto en el sermón y en esta figura de un gato entró una en una casa una bruja refiere el nuestro del río es un actor muy prestigiado y del que abrevaba muchos predicadores para hacerse de ejemplos justamente y se acercaba a la cuna del niño y de un niño sintieron a sus padres échese el gato echábalo y volvió ahí está el gato tantas veces volvió a la cuna que se hubo de empatar el padre de la criatura levantóse cogiendo un palo aquí le alcanza ahí le da saltó por un postillo de la ventana y dio en la calle un muy buen golpe la mañana siguiente que la vieja culana se mueve acuden y hallanle las señales de los golpes en las partes que correspondían al gato y muy bien agulladas las costillas que viene hecho toma para que volváis ustedes dirán bueno pues esto es un cortecillo de cojas de hecho es un motivo que vive hoy en la previsión oral pues pues no es tan un cortecillo resulta que Solán Chalberro una historiadora en el Colegio de México consultando documentos de la Inquisición encontró un caso sucedido en Oaxaca donde un hombre fue puesto a preso por haber matado un caimán pero no es que fuera delito matar caimanes sino que cuando mataba el caimán una vieja que murió cerca de ahí al morir gritó que la mataba el que mataba al caimán es decir lo mencionó pues esa sola afirmación de la vieja y la fama de hechicera que la bruja que la vieja tenía fue causa suficiente para sentar un caso de carácter jurídico es decir que estas creencias populares tenían una dimensión real al punto de que eran causa de elitis jurídica hoy esto se ha diluido sin embargo en algunos pueblos de Anticlano Potosino la presencia de Lujas sigue siendo algo muy real como ustedes saben porque yo todavía es posible encontrar diarios de hace 20 30 años que ven en la portada a la bruja enjaulada que había chocado contra el campanario de la iglesia por ejemplo de Chávez y ahí está claro es una lechusa pero la gente está perfectamente convencida de que ha tratado una lucha bueno esto es un ejemplo de característica no es un ejemplo de característica otro más y esto no lo van a alcanzar de ellos se lo voy a leer y se lo voy a leer porque está precioso caminaba por la Italia un soldado y embargándole los pasos una grave enfermedad lo obligó a detenerse para curarse de un mes llevaba una bolsa llena de regales y temeroso de que se la optaran en tanto que sanaba Dios se la guardara la huéspeda es decir la dueña de la hostelería fue corriendo los términos su achaque y la masonera ya con enfermedad de bolsa fue empeorando del achaque de la policía y tanto que hallándole ya mejor el soldado para proseguir su viaje le pidió la bolsa ella lo consultó con su marido y le terminaron de negar volvió a pedir el soldado y ella muy descarada que bolsa y que dinero a mi no me ha dado nada lleno de poder porfiaba cuando llegó el marido a defenderlo y después de muchas voces echándolo en bujones le cerró las puertas él sacando la espada porfiaba a pereventrar dan gritos que quería pereventrar la casa juntase la gente viene la justicia y hallándolo de bella suerte y diciendo el mesonero que quería robarlo por más que él alegó su verdad llevándolo a la cárcel y formándole el proceso y estaba ya para sentenciarlo a muerte ¿qué haría aquel miserable viento que a él no le creía? ¿cómo descubriría la verdad? costaba de haberle hallado con las armas en la mano batallando por vencer y abrir una puerta pero él no tenía testigos con qué probar su causa en eso pensaba fingirlo en el calabozo cuando apareciéndole el demonio le dijo la sentencia de muerte que ya tenían determinada contra él los jueces quedó atónico a nueva tan terrible ella no te aflijas aquí me atiendo le añadió el maldito solo con que tú me des tu alma yo te prometo de descubrir la verdad y de sacarte libre pues yo respondió el cristiano soltado más quiero morir mil veces que ponerme en tus manos anda para quien eres perro que la verdad Dios la descubrirá y si no moriré inocente pues mira repitó el demonio ya que he venido que no sea en vano y ya no quiero nada de ti pero mañana cuando te saquen a tribunal di que tú como soldado no entiendes de estas cosas te permitan por abogado al que tú nombrales que yo estaré ahí con un sombrero blanco y en él una bruta señálame a mí que yo te defenderé pareció al soldado que esto le da lísico y así concedió en ello sacando al día siguiente al tribunal pide que le dejen señalar abogado concedenlo a los jueces y señala al demonio que estaba ahí muy puntual con las señas dichas estaba el acusador el masonero con gran fuerza pero el demonio abogó como un demonio con tal copia de razones autoridades y argumentos que a todos los tenía pasmados y atónitos y por último dijo que ahí mostraría la bolsa del dinero y señaló desde ahí el lugar donde la tenían escondida el masonero viéndose apretado empezó a echarle maldiciones el diablo me lleve si yo sé de tal bolsa ah hombre mira que quizás está cerca el diablo andaba a la porfía y el masonero no hacía sino repetir sus maldiciones el diablo me lleve si yo sé de tal bolsa tantas lo dijo que dejando el demonio su abogacía abrázase a él y levantándolo lo sacó por una ventana y llevándoselo por los aires sin que jamás lo viese pasmados quedaron los circunstantes descubierta la verdad y inocente libre y libre no sólo de la calumnia sino de la peor escaritud del demonio a quien hizo Dios que le sirviera como su esclavo aquí hay varias cosas como ustedes pueden ver la que más interesa a mi juicio además de la configuración del diablo como abogado que es un tópico es un tópico de carácter medieval lo salmite en el fausto esta figuración con el sombrero y la pluma la pluma también tiene símbolos asociados a las letras por eso el abogado es vinculado siempre con el diablo y tal vez no están errados tal vez no están errados hace tiempo un colega aquí en la maestría en derecho me contaba un caso de que un abogado le estaba comentando a su cliente ¿sabe qué? pues nos ganaron pues sí pero ¿sabe qué? hay dios hay un dios hay un dios que hace justicia y le dice si también hay dios o no pero bueno el caso es que a mi lo que más me llama la atención es la figuración del diablo justo hoy en la mañana comentábamos aquí en el seminario hablamos un poco del diablo y decíamos como el carácter maniqueo ha fundado la naturaleza del diablo pero aquí aquí no lo tenemos este diablo realmente es un diablo ortodoso desde el punto de vista teológico porque desde el punto de vista teológico nada ni siquiera el diablo escapa a la hipotencia de Dios entonces esta figuración que algunos historiadores muchos realmente repiten de que el diablo es antiguo de Dios que es el lado oscuro de la cultura aquí tenemos un diablo que realmente sirve a Dios sirve a Dios a descubrir a un pecado y como ese tenemos muchos diablos en los sermones en los sermones uno más para que no se vea este que está chiquito este que está chiquito es peligroso tuvo problemas a fines de la barra por este y ustedes me darán la razón hablando de la autoridad aquí desde la barra inserta este cuento en un sermón y dice muy polérico Alejandro Magno si menciona Alejandro Magno sin explicar quiere decir que entre los que escuchaban sus pláticas este predicador decía sus pláticas cada jueves en la casa profesa de la ciudad de México se sabe que a dichas pláticas asistía un auditorio valio pinto artesanos funcionarios medios lo que hoy podríamos llamar clase media y baja bueno y no es el único ejemplo que da muestras de que había una cultura detrás de la ciudad de México a fines del siglo XVII también de eso como bien decía mi compañera Liliana también de eso puede dar cuenta esta colección de ejemplos estos pequeños detalles y datos de la vida cotidiana dice muy polérico Alejandro Magno mandaba colgarle una antena a un pirata que en un habichuelo andaba robando las costas y dijole el pirata de modo que a mí porque en un solo navío ando haciendo una u otra presa me tienes tú me detienes y me condenas por ladrón y a ti que con una armada poderosa anda robando todo el mundo de apellida emperador no tuvo que responder a mí evidentemente que esto tenía implicaciones peligrosas para la corona es una crítica directa a las formas de dominio colonial es decir con un ejemplo no tan real es decir es un ejemplo de carácter histórico pero rosa rosa las funciones de la parábola o de la leyenda de modo que por ser casi de carácter mostrenco es decir no es algo tomado de los libros sino que vive una feria temporal pues lo puede usar sin compromiso les dije que uno pero les traigo otro porque este cuento resulta que hace mucho eco con el Quijote hay una parte del Quijote que también trae no voy a decirlo que Juan Martínez de la Parra se basó en el Quijote para este cuento que podría haberlo hecho sin problema pero sí que probablemente Cervantes se basó en un motivo no de carácter tradicional pero sí topicalizado es decir fue otro lugar común de principios del siglo XVII lo mismo de Juan Martínez de la Parra que es lo que se decía del Duque de Osuna y dice visitando las Galeras el Duque de Osuna recuerden ustedes que las Galeras eran una de las formas de castigo la peor tal vez dice Gregorio Marañón un historiador de la medicina española en el siglo XX uno de los peores y más inhumanos castigos que había agarrados presos que era peor que las Islas Marías y las Galeras era vivir dos años más bajo condiciones infernales pues visitando las Galeras el Duque de Osuna el Rey de Lápoles como era de buen humor viendo aquella chusma de galeotes quiso se entretener un rato y fue preguntando a cada uno por qué delitos los habían echado a Galeras fuese cada cual excusando este con que habían sido testimonios aquel que una desgracia el otro que un enemigo y así cada uno iba llegando su inocencia llegó otro y dijo yo señor con mucha razón estoy aquí porque desde muchacho tuve perverso natural huime de mis padres y toda mi vida la he gastado en robos muertes y atrocidades y por tanto los delitos pues me echaron a él el Duque al punto que lo queó vos andaste aquí y te dijo vete de aquí y los libre y desde luego que no hay razón que un tan mal hombre esté entre tantos inocentes y los libre que un bellaco como vos no hay que dar entre tantos hombres de bien él se fue libre por su confesión y los demás por su callar se quedaron al reno chanza fue esta que con gracia nos dio a entender una importantísima verdad y les decía que Quijote trae algo al respecto en el capítulo 22 que se llama justo así de la libertad que dio Don Quijote a muchos desdichados que más de su grado los llevaban a donde no quisieran ir Don Quijote significa un episodio parecido preguntando uno a uno a los candidatos sagalleras que llevaban encadenados un comisario y sus hombres hasta llegar a un gallote conocido como Quijote Pasamonte que es un pícaro que atraviesa la novela de Cervantes quien pretendía haber escrito su propia historia lo que se sabe de cierto es que había algo de icono de Cervantes con Pedro Tellez de Girona el tercer duque de Osuna tal vez porque favoreció a Querido en lugar de había unos pletos de carácter egolático muy fuertes entre Quevedo de Cervantes Góngora también todo el siglo de oro en Suma de modo que de repente encontramos aquí a un predicador del siglo XVII de la ciudad de México ensarzado en los mismos motivos esto no es sino muestra de que el horizonte cultural de la nueva España era uno por España en aquel tiempo con ello encontrado por supuesto también una de mil explicaciones a esa pregunta que me hice en un momento bueno y este viejito de donde se fue sus cuentos pues algún predicador algún buen predicador hace 300 años lo centró en la memoria colectiva y hoy todavía vive y funciona generando como vasos comunicantes nuevos contenidos y nuevas formas de entender el mundo los ejemplos ficcionales están más divertidos todavía pero no les quiero agobiar si quieren luego podemos conversar después porque creo que ya estamos sobre la hora cristiana de terminar son las 7.24 no tengo tiempo de un cuartecillo mal lo voy a explotar lo voy a explotar este es el que leyó hace un momento el compañero Abel y también lo trae el de la manzana podrida porque efectivamente es un cuento que representa la función de la compañera de Jesús en su conjunto su fe en la educación para la mejora de costumbres y para la mejora de la vida colectiva en general pero les quería traer uno bien chiquito que para hacer un poco con el día de la mujer porque es una receta para los pleitos conjugales así que para que se lo lleven ustedes y lo practiquen y dice este cuento y con ello terminamos es una fábula mitológica que yo le he titulado el viento y el sol tal vez no se vea bien se lo llevo apostaron una vez el viento y el sol insisto yo siempre me fascino pensando que esto estaba en un ser tengo 15 años dedicándome a esto y una y otra vez me llega la fascinación apostaron una vez el viento y el sol a cual más mañoso salteador le quitaba de los hombros la capa a un pobre camión que por lo descubierto de un llano le expuesto a sus imprevencias y como le apuesta restó el viento desatadas todas sus furias soltó sus huracanes combatiólo por todas partes violento y silbando con un desecho vendavado casi se lo llevaba mientras él por el mismo caso más aterrado a la capa no más necesitaba de abrirlo así era con ambas manos apretando la masa cada soplo se la resistía tan firme que ni bastando por fías ni violencias después de gran batalla dejó burlado al viento con sus furias dios en fin por vencida su violencia y el sol entonces alevando poco a poco sus rayos aumentando más y más sus ardores creciendo sus bochornos mudo combatiente pero eficaz sosegado pero más poderoso sin ruido pero más activo a mucho espacio el pobre caminante no pudiendo sufrir tantos ardores ya se quita el reposo ya va apartando la ropa a buscar el fresco ya solicita con sacudir la falda el viento que antes lo combatía y ya en fin se quita de los hombros la capa por ver si minora el bote y contra las denodadas furias de los vientos cantan la victoria los mudos apacibles rayos que no está en lo furioso no en lo violento la fuerza que llega hasta quitarle un hombre a la capa no pues a quien digo yo esto acá está la función ejemplar a un marido que en lo rústico que en lo rústico del genio pone en violentas furias humanas o a una mujer que en lo terco de un natural voluntarioso piensa con necias porfías atropellar lo justo de su sujeción ojo a uno y otro se lo dice con bien moral enseñanza a Plutarco es bien a Plutarco en los sermones por amor de Dios es precioso sea la mujer o sea el marido bueno pues yo con esto termino esta invitación a la que amablemente me han acompañado mis compañeros esta invitación a leer el libro por ahí hay algunos a la venta pero tengo una malísima noticia este libro fue impreso en Madrid de modo que está en euros está en el caro se los digo yo pedía al distribuidor algunos para traer a esta presentación pero los que no se venden los voy a devolver es decir están muy caros vale 36 euros y yo voy a conseguir un descuento como autor entonces se pueden vender en 500 pesos eh quien se lo lleve lo va a agarrar por libro si no puede pero quiere leerlo me pasa en su correo y se lo mando en pdf por aquí no se queda nadie sin leerlo si lo quiere leer pero si quiere tener la prestigiosa firma del autor y eso ahora también como es costumbre acá este de agradecimiento a su presencia que se rifa un libro y ahorita como se adelanta la tertulia voy a rifar los cuentos del historiador que trata del estudio del ejemplo en una crónica religiosa para que se apunten por favor no se vayan así que por cuanto a nosotros corresponde pues es todo pero estamos abiertos por si quieren hacer alguna pregunta algún comentario y se vamos con la tertulia antes de pasar a los años pero ese fue el principio de la iglesia católica pero ella misma se contaba dijo la iglesia católica nunca quiso persuadir imponía eso queda muy claro la catolicización del nuevo mundo se hizo a sangre y fuego con la espada y el que no entraba primero se les permitía hacer la tristina pero como se tenían que volver cristianos y luego continuaban sus ritos los quemaban así de fácil y después seguían quemando aquel que disentía la iglesia católica si utilizó el sincretismo que ella utilizaba o utilizó tratar de conciliar los misterios característicamente de la Virgen de Guadalupe con la gran mundiosa madre pero este sincretismo era la parte correcta lo demás era de que hay una inquisición y tienes que creer en esto y es muy interesante todo lo que han expuesto yo creo que ya desde Platón él ha utilizado como una fue la principal fuente para el conocimiento el mito el mito el cuento está presente como ejemplo en toda la historia basta leer el lenguaje olvidado de Héctor por ejemplo y todo lo que dice el cuento de la católica roja fácil ahí les va es un libro que al llegar a cierta edad recibe un regalo rojo la madre le dice que vaya a ver a su abuela que está al fondo del bosque enfermo pero se tenga mucho cuidado no se salga del camino recto que le lleve un moroteño de miel pero que tenga mucho cuidado porque si se rompe no habrá remedio y esta niña ya va al bosque etcétera lo que sigue ya sabemos y luego feroz debajo de ese lenguaje hay otro otro sentido que lo conoce muy bien y las comentes de este momento ¿verdad? niño ya llegaste de la menstruación tienes que tener cuidado porque la dignidad se rompe en el remedio y tienes que no salirte del camino recto no hagas caso de las palabras bonitas uno se va por la fin por el cuento pero todos los que estamos aquí y se son los valores los rellenos del cuento y la niñez la niñez lleva otro catar en cuanto al lenguaje debajo del mito del cuento se lleva otro conocimiento y si, si es cierto se utilizó el mito para la comercialización de hecho toda la religión está basada en mitos yo cuando yo le digo que se quedan de educación religiosa yo no estoy en los colegios de modas y de sacerdotes y nos contaron todo el milagros que hacían los santos y un momento que ahora podríamos decir el cuento de superman y patrón etcétera etcétera San Francisco volaba por el aire paraba los fenómenos se paraba la lluvia se paraba arriba del mar bueno pues que un montón de maravillas eran los puntos del dominio de supermanidad no unidad eso sí y los que van siguiendo todo yo creo que debajo de estos termitos no es tan sencillo creo y lo mencionó pero luego lo contradijo que la iglesia utilizó todo este lenguaje para doctrinar pero también para persuadir y persuadir con sangre eso es lo que creo bueno no voy a comentar lo de la Rosita por supuesto pero yo creo que la labor eclesiástica no solo en la Nueva España sino la consolidación primera del cristianismo si que no es monolítica no es de un solo tono por ejemplo acá en la Nueva España tenemos figuras señeras como la autonomía de las casas por ejemplo un tratado célebre de único modo de evangelizar es con la palabra persuadiento y el ejemplo de una vida virtuosa y no con la imposición aún en casos de rebeldía cuanto más es decir no es tabula rasa así como que llegaron ya sangre fuego no hubo grandes conflictos hubo grandes discusiones y que se usó la palabra para persuadir y mucho una fue la conquista militar y aún ahí es posible encontrar claroscuros y otra fue la conquista espiritual y también hay claroscuros está por un lado el extirpador de idolatrías que si es amontado sobre la la obsesión por la ortodoxia pero por otro lado están muchos predicadores según por ejemplo que intentaban encontrar los ecos de una ley natural pero esto te digo por cierto los ecos de una ley natural que vinculara con el cristianismo en los hombres que veían claro esto es del siglo XVI el siglo XVII luego cambió pero si no estaría tan de acuerdo en hacer tabula rasa decir que lo que hicieron fue únicamente imponer pusieron al final toda la cultura se impuso pero con resistencias bien interesantes y en la discusión y en la discusión no más discusión para que en los de carácter ficcional también podían ocultarse como resistencia del histórico es decir en el histórico teníamos con referencias muy claves y poco nombradas no había de santo que es para considerar real pero que en los demonios podían utilizarse los ficcionales como para ocultar también hechos verdaderos pero que no se podían decir tal cual por algún problema con la autoridad entonces a partir de ahí me gustaría que explicar o explicar un poco más que ya lo hizo la relación que es que las que podríamos ver de la manera histórica o de simplemente de sus referenciales con el medio de un que tiene con esta cualidad de moverse entre un punto y otro efectivamente se tiene que llegar a la a esto efectivamente hay relatos que yo he clasificado es decir no es que el predicador propusiera esta clasificación desde mi punto de vista sabía usar de manera diferenciada relatos de corte histórico y relatos de corte ficcional pero la clasificación fina pues esta es mía dentro de estos de esta clasificación me he visto obligado a incluir algunos ejemplos que siendo históricos raya en lo ficcional por la por el desarrollo de los personajes por por la inclusión de afirmaciones que solamente un narrador omnisciente podía hacer etcétera y a la inversa hay relatos de carácter realista a parábolas que están muy cerca de lo histórico y es el problema que tenemos ahora con la leyenda por ejemplo leyenda que es historia o ficción ¿dónde puse yo el criterio? pues justo en los criterios de discurso historiográfico que en el siglo XVI se acababan de inaugurar como discurso disciplina es decir la autorización un relato histórico por autorización por revitir a testigo de vista por evidencia documental cuando esto está presente en un ejemplo le dije esto es histórico y lo está vendiendo está persuadiéndolo como histórico con tal con esa intención lograba un propósito persuasivo mayor que en Tileano decía con la historia de muestras con la ficción muestras o ilustras solamente esto llevarlo a la nueva histórica pues es un poco difícil salvo como criterio inicial a menos que luego nos pongamos a ver cuáles son los elementos que a un relato de carácter histórico lo acercan a la literatura y de nuevo como digo la amplificación claramente la explotación de yo en el personaje yo esto lo vi mucho más claro más que en estos textos en una relación de eventos y servicios que encontré en un explorador aragonés que exploró un olor de California un marino don Pedro Porter y Casalate escribió en 1636 1640 un par de relaciones una de carácter burocrático dirigida a sus autoridades como reporte de lo visto y oído y contemplado en su viaje de exploración un diario de México pero luego porque era un hombre con pretensiones literarias le escribió una carta al cronista de Aragón que era parte de un círculo literario con el que él se comunicaba en Zaragoza que es la Academia de los Anhelantes se llamaba y este cronista se llama Andrés de Ustarros que se Porter se carteaba con León Pinero y Porter se carteaba con Gracián Gracián lo menciona en la Budeza de Arte de Ingenio con Gracián bueno pues Porter le escribe una carta que no es otra cosa más que la misma relación del viaje pero en primera persona lleno de figuración de amplificación uno puede tener el relato de carácter de corte histórico en tercera persona el alumnante Pedro Porter de Zarago descubrió el canal de San Si Puedes y por acá se pone a narrar cómo se cruzaban las ondas el cielo cómo se encapotaba y es un relato de corte totalmente ficcional es un relato de carácter literario lleno de la intención de plantarse a sí mismo como héroe de relato épico entonces ahí sí es posible ver fronteras entre el discurso historiográfico y el discurso diccionario literario acá lo veo un poco más complicado sobre todo por la brevedad de los textos sin embargo no tanto para determinar claves interpretativas pero sí para reconocer la existencia de una matriz común entre la historia y la literatura para eso sí que sirven estos cortos me parece tal vez es porque hay una confusión en la comunicación en cuanto a emisor y receptor el doctor Gómez Gómez conoce muy bien los templos él ha hecho un estudio muy completo de ellos tiene dibujos y demás y se ha dado cuenta de cómo se hacía la comunicación con los indígenas no a través de lo que se ha encontrado ¿verdad? sino de dibujos y todo eso todavía hay algunas iglesias donde encontramos dibujos con medio de los cuales se han dado los mensajes porque no hablaban en español no podía haber una recepción en español tal vez todo esto era para los hablantes del español y tal vez eso es lo que causó la confusión que él maneja de la intervención porque es cierto que fue por medio de un periodo de violencia como se impuso principalmente la religión católica en México y muchas veces pues se alejó como decía él con la Virgen cuando se alejó y muchas otras cosas pero la principal cosa es que todo esto es una comunicación para los hablantes del español principalmente creo que de allí venía la confusión no es otra cosa porque esto sí sirve pues para como decía uno de los cuentos con los que identificaron eran unas personas que habían llegado de España y habían tenido relaciones sexuales con una persona que estaba aquí y a ellos se estaban dirigiendo para que respetaran el matrimonio y cosas por el estilo pero nada más lo demás es creo que no puede más que la confusión de emisor y receptor me quedé con eso de la idea de que los cuentos y todo eso lo tomaban como como decirlo o sea para dar influir miedo en la población y todo eso pero o sea realmente yo pienso que los cuentos y todos estos relatos son más como para dejar una enseñanza o sea una como el tiempo cambia la perspectiva de las personas los cuentos sirven más como para dejar como por ejemplo el de el de Caperucita nosotros podemos darle una interpretación en la actualidad porque es un cuento si fuera con palabras de no sé hace 200 años o más nosotros no lo entenderíamos por el contexto en el que se está viviendo entonces las enseñanzas de los cuentos dejan como un un camino o sea más o sea duran más tiempo que por así decirlo otras cosas o sea textos y así yo siento que o sea los cuentos fueron creados para crear enseñanzas y pues cada quien puede dar una interpretación diferente a esas enseñanzas sí efectivamente la madriz narrativa de un relato favorece la memorización favorece la adecuación de la enseñanza a un propósito lo que no estoy muy seguro es que fueran tan incomprensibles los textos desde los 200 años no hemos cambiado tanto no hemos cambiado tanto y tampoco no estoy seguro de que la interpretación sea tan libre Wayne C. Wood en un libro que se llama Retórica de la Ficción justo define el relato ficcional como una forma de control autoritario por parte del episodio del discurso de los elementos con los que se construye el relato es decir hay un montón de afirmaciones que en realidad no necesita probar el emisor del relato porque solo las hace valer a partir de un marco de verosimilitud de coherencia interna y se conduce a la interpretación es decir el receptor no es tan libre frente a un buen relato puede que se sienta así pero no y por ello es que son poderosos estos cuentos porque si inducen por eso es argumento intuitivo sin intuitivo y la asunción de valores de categorías sobre la vida y a veces una acción que al final eso es la condición última de la persuasión hacer que otro haga algo muchas gracias yo no me asunto a la que me decía yo no me asunto entre al igual del público a la que me da el mejor sermónico y eso me iba a recordar como también esa misma competencia se hizo con la música donde componían los mensajes y unos ponían coros en cinco partes de la iglesia para que se oigan más espectacular y bueno y muchos de estos mensajes los muy simbólicos básicamente se emplean también como una forma de difundir lo que eran estas ideas tal vez muchos de esos apoyando apoyando a esos sermones de los cúlpitos y también para pues abrirle ese espacio que no tenía la gente ese teatro que no podían ir esas era el espectáculo básicamente era la iglesia como decía al principio y luego fue algo creo que que está dentro de estos actividades del siglo XVI y en la parte que si hubo una una mala interpretación sobre la caperucita y eso creo que no creo que está muy claro que el simbolismo está bien claro en la literatura del siglo XVI y es comparado a la literatura doctor gracias si Miguel muchas gracias por las oraciones es verdad que las iglesias eran no solo las iglesias desde una cierta perspectiva se reconocía que el mundo era un sermón y las iglesias también lo eran Dios con kionato le decían Dios predicador que predica con sus obras la iglesia desde el punto de vista visual arquitectónico ya era un elemento para la persuasión la música por supuesto y ahí es donde se incardinaba la palabra hablar pero si son son como todos performáticos en una ingeniería muy poderosa que hemos olvidado por cierto hemos olvidado salvo algunas muy singulares excepciones pero si efectivamente ahí estamos en territorios similares en la exploración de la música y en la exploración de estas otras formas de musicalidad también que no nos vemos en la exploración de la música de la música Gracias.